Y ahora, activo una carta mágica, cambio de fidelidad, esto hace que yo controle a tu monstruo. ¿Qué hay? ¿Cambio de fidelidad? Bueno, toma. Y ahora, no durará mucho tiempo porque activo el ritual final de los ancianos. Con esto lo único que tengo que hacer es descartar a Frank Raffer. Para invocar a Rechef, el ente oscuro. Rechef, el ente oscuro, adelante, ataca directamente. No tan deprisa, activo una carta boca abajo, el ayudador de ataque. Eso para tú, ataque. Vamos ya. Bueno, da igual. Acabo mi turno. Me toca y por eso robo. Activo la bella caridad. Con esta carta robo tres. Y luego descarto dos de mi mano. Vaya, aquí se me ha caído una carta. Vaya, aquí se me ha caído una carta. Ahora activo una carta mágica llamada FUSIÓN FUTURA. La FUSIÓN FUTURA me permite enviar al cementerio monstruos. Que estén en un monstruo de fusión y de aquí a dos turnos lo invocaré. Así que fusiono a Calma Chacón. PASCUAL MARAGAI PASCUAL MARAGAI PASCUAL MARAGAI PASCUAL MARAGAI ÁNGEL ACEBES TIM NADAL Y JOSÉ MONQUILLA Para de aquí dos turnos invocar a un monstruo muy poderoso llamado PURRIPOLÍTICO. Pero eso ahora no importa. Lo que importa es ESTON INVOCÓ A JUSEP LLUIS CARLOT RUVÍRA Que no sabe su función especial. Le suben doscientos puntos de ataque por cada político en la FANANTERION. Y tengo unos cuantos. Así que le deja en... Cuatro mil doscientos. Ataca. ¿Qué? ¿Cómo? Eso es mucho. Eso es mucho ataque. Pero da igual. Porque activo... EL WALK MISTIC. Esto destruye a mi monstruo y me da sus puntos de ataque. Así que tu ataque es anulado. Y ahora me toca y robo. Pongo un monstruo boca abajo y en defensa. Y acabo mi turno. Robo. ¡Carot! ¡Ataca! Has atacado... A esto. El cegador del espíritu. Este monstruo no puede ser destruido por una batalla. Así que no se destruye. Te toca. Robo. Paso el turno. Paso el turno. Robo. Y ya han pasado dos turnos. Así que... Invoco... al Popurrí Político. Es muy poderoso. Aparte de tener dos mil puntos de ataque. Tiene una función especial. No puede ser destruido por nada. Ni por batalla. Ni por efecto de monstruo. Ni por cartas mágicas o trampas. Y puede atacarte directamente. Ahora Popurrí Político. Apaga directamente. Y ya he estado. No. ¡Ahh! 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 En esta carta mágica puedo robar dos cartas más de mi baraja. Ahora que vivo... ...la bella caridad. Esta carta me permite sacar tres cartas más de mi baraja. Luego descarto dos de mi baraja. Mmm... ¡Perfecto! Activo una carta mágica llamada... ...chivos de expiatorio. Esto invoca... ...cuatro fichas. Y ahora... ...activo una carta mágica... ...noble de Crossout. Esto destruye un monstruo en defensa. Mi Segador del Espíritu. Ahora... ...invoco al Virus Infecta Tribu. Y activo la función especial del virus. Me descarto una carta mágica... ...drama... ...de mi mano. Destruyo... ...todos los monstruos de un mismo tipo. Y a ver... ...tos dos monstruos son políticos. Así que destruiré a todos los monstruos políticos. ¿Qué? ¡No! ¡Nicaros de vino! ¡No! Pero... ...el poder político no puede ser destruido. ¡Ja, ja, ja! Sí... ...ya sé que tu Pokémon no puede ser destruido por nada. Y atacar. Y en cuanto puedo destacar, podrás ser atacado. Y... ...yo deberé ganar el duelo. ¡Activo una carta mágica! ¡Estamos juntos! Es de equipar. Y a mi monstruo le da 800 puntos por cada monstruo en mi campo. Tengo 5. Así que... ...le da muchos puntos. En total le da 4000 puntos. O sea que le dejo en 5600. Atar a un papuní político para dejarle con cero punto a tu vida. ¡No! 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 ¡Aquí se ha aparecido! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Hace se ha aparecido! ¡No! ¡¿Viste la carta?! ¿Vamos al jabón? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! ¡Por fin! Y si me hizo un creído, se pensaba que yo iba a salvar a la esperanza. Tu hermano está así para toda la eternidad, pero yo ahora ya puedo hacer de las mías. ¡Continuará!